Horizonte rectificaciones, armado de motores, servicios técnicos y asesoramiento, rectificación de tapa de cilindro, repuestos, línea pesada, soldaduras de bloc, aluminio y bronce, electricidad, horario lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas, sábados de 8 a 12, teléfonos 02954-420043, Horizonte rectificaciones, Beltrán 965 Santa Rosa La Pampa.